Una oración a la Virgen María para pedir su protección. Acuérdate, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu protección, implorado tu socorro o buscado tu intercepción, ha sido abandonado. Animado por esta confianza, vuelo a ti, oh Virgen de las Vírgenes, mi Madre, a ti vengo, delante de ti estoy, pecaminoso y doloroso, oh Madre del Verbo encarnado, no menosprecies mis peticiones, y en tu misericordia, escucha y contesta a lo que te pido. Amén. Amén.